¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tuvimos que aceptar una misión así? Bueno, da igual. Oye, Caicubat, quita la cara de Bobo. Dale los mora que nos dio el jefe y recoge las pinturas. ¿De verdad es necesario? Estábamos muy lejos. No creo que haya sido capaz de ver lo que estábamos haciendo. Siempre podríamos quedarnos con los moras. ¿Cómo es el dicho? En los negocios lo importante no es el mora, son los contactos. Oigan, ¿qué están tramando? ¿Qué? ¿De dónde han salido ustedes? Da la impresión de que la están molestando. Nosotros solo estábamos comprando unos cuadros. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto cuesta un cuadro, entonces? ¿Cincuenta mil moras? ¿Cincuenta y cinco mil? ¿Sesenta mil? ¿Estás diciendo números por decir? ¿Cómo vamos a saber el precio si la melusina esta no quiere abrir la boca? Si no abre la boca es porque no está de acuerdo. Seguro que no están intentando comprar nada. Pensaba en robarlos, ¿verdad? ¿Pero qué dices? Este es un negocio de lo más honesto. Ni que hubiéramos coartado o algo. Además, ¿qué tiene que ver esto con ustedes? Deja de mentir. Hemos escuchado al señor este decir que pensaba quedarse con los moras. Esto nos pasa porque no dices más que tonterías. Bueno, ¿qué más da? Al final, siempre acabamos resolviendo todos nuestros encargos de la misma manera. ¿Es que no eres capaz de cerrar la boca o qué? No olvides que no tenemos tiempo para lidiar con gente que ni nos va ni nos viene, después de todo. ¿Qué estás mirando? Nada. Les agradecería que no se metieran en nuestros asuntos y que no interfirieran en nuestros más corrientes negocios. Si lo hacen, nos veremos obligados a resolver esto de otra forma. ¿Ah, sí? Alto. Esto es Fontaine. Si ahora un juicio, ¿no? No, 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 no. Luchar. Perfecto. No me importa lo más mínimo. Así que quieres enfrentarte a nosotros, ¿eh? Pues muy bien. Nos ahorras los problemas. ¡Vamos! ¿Lo ves? Si ya lo decía yo. Se han escapado. ¿Por qué esta gente solo entiende las cosas a golpes? Ah, sí. ¿Estás bien? Sí, gracias. No se me da muy bien tratar con la gente así. Ustedes son increíbles. Pues claro. Charmed y yo somos aventureras curtidas. Sus habilidades no son nada comparadas con las nuestras. No me refería a sus habilidades. Además, hace un momento la única que ha luchado ha sido ella. Tú te has limitado a mirar. Bien dicho. Porque yo soy su guía. Nos repartimos las tareas. ¿Verdad, Charmed? Oye, ¿y cómo te llamas? Maime. Me llamo Maime. Estaba pintando aquí, pero... Paimon no sabía que las melusinas supieran pintar. Sí, yo sé. Pinto todos los días porque pintar las cosas que quiero me hace feliz. O... ¡Guau! Si pintas todos los días, eres un artista en toda regla. ¿Ah, sí? No lo entiendo muy bien, pero supongo que pueden llamarme artista. Bueno, deja que te ayudemos a recoger tus cosas. Charmed, manos a la obra. Mira qué manitas tiene. La verdad es que Paimon no se la imagina usando los pinceles. Hombre, pues es verdad. Pero, si tus manos son aún más pequeñas que las mías. Aún así, gracias. Si tuviera que recoger todo yo sola, me llevaría mucho tiempo. Mmm, bueno. Pues ya lo hemos recogido todo. Paimon es la mejor. Eso debería decirlo yo. Oye, ¿y qué querían esos tipos de antes? Pues querían cambiarme mis cuadros por moras. Ah, claro. Paimon ya entiende. ¿Eh? Espera. ¿Entonces solo querían comprarte tus cuadros? Ay, ay. Paimon cree que hemos hecho algo malo con buenas intenciones. Te hemos robado una oportunidad de negocio. ¿Negocio? Mmm, no lo creo. Si fuera un negocio, ambas partes obtendrían algo que quieren, ¿no? Yo no necesito moras para nada, así que no es un negocio. ¿Que no necesitas moras? ¿No serás una artista famosa o algo así? ¿Famosa significa que la gente me conoce? Entonces, supongo que sí, que soy famosa. Un señor que dice ser coleccionista de arte viene a verme porque quiere cambiar una buena suma de moras por mis obras. Un coleccionista de arte vino personalmente en busca de tus pinturas y encima te ofrece una buena suma de moras. Normal que no quieras moras. Ojalá los dibujos de Paimon se pagaran a tan buen precio. ¿Tú también pintas? Mmm, no. Paimon no sabe pintar. Aunque tal vez si Paimon empezara a practicar hoy mismo, creo que ya es demasiado tarde. Sí, bueno, bien. Aunque a Paimon le gustaría ganar muchos moras, como no, como no. Oye, ¿y quién es ese coleccionista de arte que viene a verte? Es una persona genial y muy amable también. Si no hubiera mencionado lo de los moras, creo que incluso le habría regalado algún cuadro. ¿Por qué los seres altos siempre tienen que hablar de moras? El arte no tiene precio. Tampoco es eso. Pero no creo que los moras tengan nada que ver con el arte. ¿Nos dejas ver tu pintura? Paimon tiene mucha curiosidad. Solo tiene curiosidad por ver si de verdad vale tanto. Solo pienso en eso de vez en cuando. De verdad. Paimon solo quiere admirar un poco de arte. No es como si estuviera tramando algo raro ni nada de eso. Me va a salir corriendo con el cuadro. Sí que pueden, pero si tanto interés tienen, podría hacerte directamente un retrato. ¿Qué? ¿De verdad? Bueno, me han ayudado a librarme de esos tipos tan molestos y a recoger todos mis instrumentos de pintura. Precisamente estaba pensando en cómo podría darles las gracias. Aunque tal vez les parezca raro que les dé las gracias con una pintura. ¡Para nada! ¡No es raro! Me ha gustado la idea. ¿Y podemos elegir el tipo de cuadro que queremos que nos hagas? Sí, claro. Pero antes de poder pintar nada, necesitaré reordenar mis materiales. Esos tipos han echado a perder todas mis pinturas, así que no puedo pintar aquí. Tendré que volver a casa primero. Charmed, Paimon, ¿por qué no me esperan en la aldea mientras yo recojo todo esto? Seré rápida. ¿En qué aldea? Pues en la aldea de las Melusinas. Se llama aldea Espumarina. Espumarina. Solo tienen que nadar desde aquí y seguir todo recto. Pues, ¡en marcha! ¡Y así empezamos! Con la misión estilo Aranara. Este muchacho de verdad es que cualquier día se abre la puerta. La cabeza. Y míralo, míralo. De verdad. Espero que no. A mí no me empujes así, ¿eh? No me empujes así, no me empujes así, no me empujes así. Charmed, Paimon, Maime. ¿A qué se debe la sorpresa? Es porque hacía mucho que no nos veíamos y te alegras. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo. Acabamos de vernos hace un ratito. Ese no es el caso. ¿Cómo es que has llegado antes que nosotras? Además, ni siquiera nos hemos cruzado por el camino. Bueno, terminé pronto de recoger, así que me di prisa en volver. Estaba esperándolas. Bueno, si tú lo dices. ¿Es esta la aldea espumarina? ¡Qué curioso! Todas las casas son muy pequeñitas. Tal vez en la aldea haya una melusina chef, una melusina aventurera, incluso una melusina arquitecta que se encarga de hacer estas casitas. Maime, ¿qué aspecto tiene tu casa? Mi casa también es muy bonita y muy tranquila. Es un sitio perfecto para pintar. Síganme. Esperate. Esperate que no vayamos a activar otras cosas. Que no queremos activar. Aquí estamos. Esta es mi casa. Así que, bienvenidas. Siéntanse como en casa. Espero que sea de su agrado. No hace falta tanta formalidad. Ahora Paimon entiende lo de que era un sitio tranquilo donde podías dibujar. Está muy apartado de la aldea. Seymour, ya estoy aquí. Bienvenidas, señorita. Sigue siendo tan dulce, adorable y bonita como de costumbre. ¡Wow! ¡Está hablando! ¡Ese robote está hablando! Así es. Paimon, Charmed, este es Seymour. Es mi familia. ¿Seymour? Estas son Charmed y Paimon. Son buenas personas que han detenido a los que querían dar memoras. Pero no lo digas así. Parece que hemos hecho algo malo. Bueno, pero ¿cómo es que Seymour puede hablar? Seymour siempre ha podido hablar. Si no hablara, sería porque se ha roto. Así es. Es obvio. Claro que no. No le sigas la corriente sin más, Charmed. ¿Dónde has visto tú, perros mecánicos, que hablen? Bueno. Aunque, bueno, ustedes vienen de lejos. Así que probablemente tengan razón. Pero Seymour sí que habla. Además, es mi mejor amigo y siempre me da su opinión sobre mis obras. Comprendo. Tan perspicaz como siempre, señorita. Ha vuelto a hablar. Y Paimon se ha fijado esta vez. No es que Maime lo esté fingiendo. Aunque, las respuestas son un poco raras, ¿no? Es como si no tuviera nada que ver con lo que se está diciendo. ¿Te lo regaló alguien? No. No fue así. Lo encontré mientras buscaba pigmentos por la zona. Estaba tirado entre un montón de barro. Me dio mucha lástima. Así que empecé a hablar con él y nos hicimos amigos. Al final decidí traerlo a casa conmigo. Así él también tendría un hogar. Y, aparte de hablar, ¿sirve para algo más? Seymour, la patita. Me temo que no puede cumplir sus órdenes, señoritas. ¿Qué le pasa? Creo que no me equivoco al decir que ustedes lo saben tan bien como yo, señorita. Sí que habla, pero no mueve ni una pata. Vaya, Seymour. Te ha dirigido la palabra. Normalmente solo habla conmigo. Seguro que es porque eres una buena persona. Pero, aún así, Seymour no puede moverse. No es como un perro de esos que tiene pelo. No puede correr de aquí para allá. Tal vez se trate de algún mechabote extraño. Oye, Maime, ¿y normalmente pasas mucho tiempo hablando con él? Pues sí. Las melusinas de la aldea no entienden de arte, así que no tengo mucho de qué hablar con ellas. Sé que se preocupan por mí, pero nos cuesta entablar conversación. Aparte del señor Jacob, solo Seymour está dispuesto a hablar de arte conmigo. Pero parece que a ti también te interesa, Paimon. Claro que sí. A Paimon le encantaría que la dibujaras como una superheroína guapísima. Oye, ¿y quién es ese tal Jacob? ¿Uno de tus amigos? Sí, es el coleccionista de arte que quiere cambiarme mis cuadros por moras. Es apuesto, amable y no solo habla conmigo de arte, también comprende mis obras. Será todo lo que quiera, pero sigue negándose a venderle sus cuadros. Hmm, cuanto más difícil de obtener es algo más valioso se vuelve. ¿Será que las obras de Maime valen una fortuna? Bueno, dejemos eso de lado. Empecemos a dibujar. Sí, por fin, esa pintura de valor incalculable. No sé si será para tanto, pero, puesto que es para ustedes dos, me esforzaré todo lo que pueda. Dejen que prepare lo que necesito primero, ¿de acuerdo? Está bien, Charmed, ¿por qué no echamos un vistazo por los alrededores mientras tanto? Paimon tiene la impresión de haber visto esta cosa antes. Parece el dibujo de un paisaje exterior. Hmm, ahora que Paimon lo piensa, ¿cómo hacen negocios normalmente las melusinas de la aldea espumarina con la gente de fuera? Paimon no tiene claro que los comerciantes sepan bucear. Esta podría ser una oportunidad de oro. Si nos hacemos con el comercio de la aldea espumarina, seremos ricas. ¡Ricas! ¡Ricas! Si es que yo... Si es que no hay nadie como Paimon. Nota mental. Intentar hacerse con el comercio en la aldea espumarina. Claro, Paimon, claro. Sigue soñando. ¿Y esta caja? ¿Qué hay dentro? No está bien hurgar en las cosas de los demás. Bueno, tampoco es para tanto. Paimon solo quería echar una miradita. Parece que hay componentes ahí dentro, aunque están un poco... Tal vez sean las piezas que utiliza para reparar a Seymour. Será mejor que no toquemos demasiado. Ahora que lo mencionas, Paimon se pregunta por qué Seymour es el único bicho mecánico capaz de hablar. Tal vez sea algún tipo de prototipo experimental. ¿Y por qué iba alguien a dejarlo aquí tirado? Para ser un invento del Instituto de Ciencias de Fontaine es un poco... Espera un momento. ¿Quiere decir eso que aquella explosión mandó volando al pobre Seymour hasta aquí? ¿De verdad crees que podría volar tan lejos? Sí, tienes razón. ¿De dónde habrá salido entonces? Nada, ni un ladrido. No parece que sea muy listo. ¿No crees? Escuchas el sonido de cajas cayendo detrás de la puerta. Eso ha sonado más fuerte de lo que Paimon esperaba. ¿No crees? Pigmentos, pigmentos. Deberían estar por aquí. Sigue buscando. ¿Para qué es este jarrón? Vamos a ver qué hay dentro. Hmm. Parece que contiene algún tipo de pintura. Aunque ya solo queda un poquito. Charmed, Charmed, ¿te encuentras bien? Qué raro. Había un pez blanco volando. ¿Qué pez blanco? ¿Seguro que estás bien? ¿Por qué no te sientas un rato primero? Tal vez solo sea que estás cansada de tanto nadar. No es nada. De verdad. Bueno, pero no te fuerces demasiado. Si te sientes mal otra vez, díselo a Paimon inmediatamente. ¿Entendido? Charmed, Paimon. ¿Qué pasa? ¿Todo listo? No. Esto no está bien. Les agradezco mucho todo lo que han hecho por mí, pero... Bueno, es que... He gastado todas mis pinturas. ¿Qué? Verán, ese jarrón que tienen ahí debería contener un pigmento cálido y hermoso, pero ya no queda. Lo siento. Espérenme aquí. Iré a buscar más. Vuelvo enseguida. No tienes de qué disculparte. Para hacer una obra increíble se necesitan pinturas increíbles. También ayudamos una vez al ver a recoger argento estelar, ¿cierto? Pues sí. Aunque al final no le dimos uso a los materiales que conseguimos. Así es. Me gustaría dibujar las cosas más bonitas que haya. Los pigmentos normales no están mal, pero no consigo dibujar lo que quiero con ellos. Además, no servirían para retratar tu calidez o el brillo de Paimon. Esperen aquí. Iré a buscarlos ahora mismo. Te ayudaremos. Eso. Tus manos son muy pequeñitas. Paimon no cree que puedas llevar más de unos cuantos materiales a la vez. Yo no tengo las manos pequeñitas. Además, no tienen que preocuparse. Hasta ahora siempre he ido sola. Ya estoy acostumbrada. ¿No tienes amigos que vayan contigo? Mmm, Paimon. Mmm, perdona. Paimon no quería que sonara así. ¿Por qué te disculpas? Ya sé. Seymour no puede moverse. Por eso voy sola. Te da lástima el pobre Seymour, ¿no? Tienes muy buen corazón, Paimon. Paimon sigue pensando que es mejor que vayamos juntas. Así será más fácil. ¿No crees? Eso. Vayamos juntas. Bueno, si insisten, vamos. En marcha. Gracias. Me hacen muy feliz. Es lo mínimo. Después de todo, Paimon está deseando ver lo que dibujas. Bueno, vamos a hacer. ¡Suscríbete! Miren, ¿ven esos minerales? Ahora solo tenemos que... No te preocupes, somos expertas en recolectar minerales, ya verás. Un momento, no podrán extraerlos así directamente. Ya, 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 ya sabemos cómo funciona esto. Mmm, vaya, Paymon no sabía que había que hacerlo así. Pero tendremos que moler los minerales hasta hacer los polvos si queremos utilizarlos como pigmentos, ¿no? ¿Dónde está Maime? Estaba aquí hace un segundo. Se habrá adelantado. Mmm, ¿cómo se le ocurre irse correteando por ahí con lo pequeñita que es? Si la pierdes de vista un momento ya no hay forma de encontrarla. En fin, vayamos a buscarla. Oye, Charmed, ¿estás bien? ¿Estás tan pálida como un sili? No es nada, solo estoy un poco mareada. ¿Como antes? Hmm, ¿no será que tienes hambre? Estoy bien, gracias. ¿No se te ocurre...? No se te ocurre hacer grandes esfuerzos. Bueno, seguimos. Hmm, he unido. Ya, ya, ya. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Los minerales son todos rojos. ¿Tendrás colores suficientes? Sí, no te preocupes. Ya solo queda el último paso. Paimon ya lo entiende. Vas a usar los minerales para hacer tus pinturas, ¿verdad? Mmm, bueno. Si incluyen ese paso en el proceso, entonces quedan dos pasos. Estos minerales contienen una gran cantidad de impurezas, así que si los usamos la pintura quedará muy sucia. Vaya, así que hay que tener todo eso en cuenta para pintar. Hacer pigmentos es todo un arte en sí mismo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos, profesora Maime? En momentos como este, lo que necesitamos es encontrar minerales más puros y molerlos para mezclar el polvo. Así, el porcentaje de impurezas disminuirá considerablemente y los pigmentos se volverán aún más bonitos. ¿Y no sería más fácil usar minerales más puros desde el principio para fabricar los pigmentos? ¿Y de dónde íbamos a sacar tantos minerales puros? Es como si dijeras que, como no hay marealgas para comer, podemos simplemente comer pasteles. Pezcanto. Eso suena a metáfora relacionada con la comida de las melusinas, aunque es verdad que no parece que haya más minerales por la zona. Así es. Para conseguir los minerales más puros, hay que adentrarse un poquito más. ¿Están cansadas? No se preocupen. Yo me encargo del resto. Nosotras también. ¿Qué es eso? Es una especie de remolino rojo. ¿Qué será exactamente? Es un atajo. ¿Es que no los han visto antes? Hay muchos por el camino. ¿Qué? Pues no tiene pinta de atajo, la verdad. ¿Será como eso que dicen de que el camino más corto acaba siendo siempre el más alejado? Yo los uso mucho para moverme por aquí, es completamente seguro. Y además está muy calentito dentro. Así, pues vamos. Ya que hemos llegado hasta aquí, deberíamos ayudarte a buscar esos minerales hasta el final. Veamos a dónde nos lleva. ¡Guau! A Paymon le da vueltas la cabeza. Esos atajos son muy raros. ¿Será cosa de las melusinas? Ahora que Paymon se fija. Ya pasamos por aquí antes, ¿no? Paymon no se había dado cuenta de que había una piedra tan grande. Así es, es un lugar muy cálido. Hace que uno se sienta en paz, ¿no creen? Fue padre, el que me dijo que aquí podía encontrar minerales más puros. Yo me encargaré esta vez. Espérenme aquí. Hmm, se parecen mucho a los minerales de toda la vida. Pero si los colores son completamente distintos. ¿Ah, sí? ¿No son todos rojos? Sí que son todos rojos, pero cada rojo es rojo a su manera. Es bastante obvio. Pues no se nota. Bueno, no importa. Al fin y al cabo las diferencias son muy sutiles. Es normal que no seas capaz de distinguirlas. ¿Pero no decías que era obvio? Pero tú eres la que más entiende de pintura, Maime. Y lo mismo pasa con los minerales y los pigmentos. Paymon no sabía que era un trabajo tan duro. Hay que buscar y extraer los minerales, preparar los colores. Paymon pensaba que solo había que hacer ¡zas, zas! Y ya. ¿Otra vez? ¿Qué te pasa, Charmed? ¿Estás bien? Ese sonido. Oye, Charmed, ¿estás bien? No te preocupes. Hmm, Paymon va a empezar a preocuparse de verdad si sigues diciendo eso. ¿Tendrá algo que ver con esos minerales rojos? Después de todo, parece que esas piedras tan extrañas tienen veneno o algo así. A lo mejor es malo para los humanos. Aunque no debería haber problema. Maime las usa siempre para dibujar, ¿no? Por cierto, ¿qué son exactamente? A lo mejor son piedras valiosas. Si recogemos unas cuantas y se las vendemos a los comerciantes, podríamos... Son minerales más puros. Claro, Paymon ya lo entiende. Te refieres a que Maime necesita esos minerales más puros para poder hacer pigmentos y así dibujar su valiosa pintura. ¿Verdad? Ah, entonces deberíamos echarle una mano. Puede recoger algunos prismas y colocarlos en cierta área cercana a la ubicación donde se encontraban. ¿Y que no hay nada aquí? Vamos a ver. Menos mal. Trae un rincón a mi cara. Charmed, Paymon, siento que hayan tenido que esperar tanto. Eso es. Nosotras también hemos contribuido. Hemos recogido un montón de minerales puros de esos. ¿Qué te parece? Wow, gracias. Ahora ya podemos fabricar pigmentos bonitos. Volvamos. Pareces muy feliz. ¿Tanto se nota? Como para no notarlo. Hasta estás meneando la cola. No es cierto. Aunque sí, estoy muy contenta. Podrás preparar muchos pigmentos. Sí, supongo que también es por eso. ¿Es que hay algún otro motivo? Bueno, deberíamos volver. Oye, que no ignores a Paymon. Vamos, Paymon. Hmm, lo que sea. Volvamos para que pueda hacernos el retrato. Vamos, Charmed. ¿Un invento de Alain? ¿Es tal? ¿Y como lo recordaba? Oiga, jefe. Hemos puesto la casa patas arriba y no hemos encontrado ni rastro de los pigmentos que busca. ¿No los han encontrado? Pues no. Hemos encontrado un montón de botes de pintura, pero todos están vacíos. Huelen muy raro. No es un olor agradable. Así que se han gastado todas las pinturas. Eso sí que es tener mala suerte. Bien, arreglen este desastre. No podemos permitirnos llamar tanto la atención. Ya me encargaré yo mismo de solucionar el problema de los pigmentos. Entendido. Siento mucho que no pudiéramos completar su último encargo. Antes de que usted pudiera ayudar a la Mequetrefe, unas desconocidas se metieron de por medio. No te preocupes. Está todo olvidado. Bueno, no es cuestión de olvidarlo tampoco. Verá. Fue por una causa de fuerza mayor, así que... Lo que hablamos del precio. No te preocupes. Les pagaré lo que acordamos. ¿De verdad? Muchísimas gracias. Ojalá todos nuestros jefes fueran tan bondadosos como usted. Sea como sea, no vuelvan a hacerme perder el tiempo. Recojan todos esos garabatos. ¿Garabatos? ¿Qué hacen aquí? Tú, el tipo de morado. ¿Es que eres amigo de los que quieren robarle sus pinturas a Maime? Hmm. Ahora Paymon lo entiende todo. Tú contrataste a estos tipos para que le robaran sus cuadros a la pobre Maime. Y tú pudieras salir a su rescate. Pretendías engañarla para ganarte su confianza. Pero era todo mentira. Hmm. Seguro que quieren las pinturas para algún fin malvado. No es de buena educación escuchar conversaciones ajenas, muchachas. ¡Ja! ¿Cómo te atreves a llamarnos la atención por escuchar a escondidas cuando se ha colado en su casa mientras no estaba? ¿Quién eres tú? Me llamo Jacob. Soy un coleccionista de arte itinerante. Me alegra verte de nuevo, Maime. Señor Jacob. Entonces, ¿todo lo que me dijo era mentira? Nunca he visto una pintura así. Me encantaría añadirla a mi colección. Dijo que entendía mi arte. Todo aquello no lo hacía por las pinturas, ¿verdad? Me has malinterpretado, Maime. Nunca he pretendido engañarte. Siempre he admirado mucho tus obras. Acaba de llamarlos Garabatos. Ha sido una falta terrible de precisión por mi parte. Es precisamente la falta de concierto de tus obras lo que me fascina de ellas. Yo soy capaz de comprender la belleza que resulta incomprensible para los demás. ¿Lo dice en serio? Por supuesto, Maime. Tus obras tienen una magia intrínseca en ellas. Tu uso de los pigmentos. El proceso de elaboración manual. Oye, no te dejes engañar por este mentiroso. ¿Qué? ¿Entonces estabas mintiendo otra vez? ¿Para qué quieres los pigmentos? Una pregunta muy interesante. Eres muy amu... Muy aguda. Muchacha. ¿Acaso crees que estos pigmentos se pueden usar para algo más? Paimon no sabe para qué los quieres, pero seguro que no es para nada bueno. Primero querías pagarle un montón de moras por sus cuadros. Luego contrataste a esa gentuza para que le buscara problemas. Y ahora has dejado su casa hecha un desastre. ¿Por qué ibas a llegar tan lejos y solo quieres usarlas para pintar? ¿Por qué? Dejemos eso de lado por ahora. Me atrevería a decir que ya han reunido los materiales necesarios para preparar los pigmentos, ¿verdad? Así que, muchacha, deja que te haga una pregunta. ¿Vas a entregarme esos materiales? No hay conflicto entre nosotros. No hay necesidad de crear una enemista. A cambio, te daré cualquier cantidad de moras que me pidas siempre y cuando sea dentro de unos límites razonables. ¿Por qué me haces esa pregunta a mí? ¡Eso! Los pigmentos no son nuestros. Deberías preguntarle a Maime. ¿De verdad esperas obtener una respuesta? ¿O simplemente me estás poniendo a prueba? En cualquier caso, me seré totalmente sincero. Tanto tú como yo sabemos que Maime no me impedirá llevarme esos pigmentos. Tú eres la única que se interpone en mi camino. Pero bueno. Yo no he dicho que sí. No pienso escuchar tus mentiras. Maime, no hables. Pero este... Y bien, muchacha. ¿Puedo confiar en que tomarás la decisión correcta? Sí, tú tranquilo que la decisión correcta ya está tomada. Claro que tomaremos la decisión correcta. Y es la de no darte nada que pertenezca a Maime. Ella se esfuerza mucho por pintar cosas bonitas y tú te portas mal con ella. Así que esa es su respuesta. Muy bien. No entiendo. Aún así, quiero expresar mi agradecimiento. Me han sido de gran ayuda recolectando esos materiales. Sin embargo, lamento mucho que este sea el final. ¿Final? Pero, ¿quién te crees que eres? Primero le destroza la casa, luego te metes con ella. ¿Y ahora piensas huir? Te equivocas. No estaba hablando de una despedida. Iris, me gustaría retomar el encargo original. ¿Qué? Elimina a esta gente. Y en cuanto al pago, ¿qué te parece si te pago siete veces lo acordado? Oye, ¿no creerás que basta con estos tipejos para vencer a Charmett, cierto? Tienes razón, jefe. No somos suficientes para vencerlas. Ustedes son mercenarios. Deberían ser más ductos que yo en el arte de la lucha. Ahora que nos han declarado su enemista, ¿qué necesidad hay de encargarse de la...? De la fuerte. ¿No pueden deshacerse...? De la más débil y ya. Pero vamos a ver. ¿Pero qué clase de formas son estas? La más débil, dice. ¿Quiere que...? ¿Qué estás tramando ahora? Estoy tomando las medidas necesarias para superar nuestro futuro. Siete veces lo acordado son muchos, mora. Lo siento, muchacha. ¡Ah! Por favor, señorita, le ruego disculpe mi aspecto. Mi misión es protegerla. ¿Qué? Seymour. Estoy aquí, señorita. Sigue siendo tan dulce, adorable y bonita como de costumbre. Por favor, retroceda. Seymour. ¿Seymour? ¡Ay! ¡Que combate con nosotros, Seymour! Me gusta. ¡Ahora desaparece! ¡Estoy en el! ¿Qué es esa cosa? No es más que un pedazo de metal viejo. Pero bueno, pero vamos a ver. Invención de Alain, ¿tú también te has sumado en un letargo? ¿Quieren pelear otra vez? ¡Eso! Nada de malas ideas. ¿A qué viene tanto interés por esas pinturas? Parece que están dispuestos a todo por conseguirlas. ¿Acaso no he explicado ya nuestro propósito? En cuanto a ti, Maime, si tenemos la oportunidad de vernos de nuevo, estaré deseando volver a ver tus obras. ¿Cómo te atreves? Bueno, aquí me despido. Muchachas y mecanismo racional, nos vamos. Iris, aún tengo otro trabajo para ustedes. ¡Oye! No tan rápido, tipo demorado. ¡Vuelve! ¡Un momento! Seymour no tiene buen aspecto. Lo siento mucho. ¡Ma! Seymour. Tal vez se haya quedado sin energía. Entonces... No. ¿Por qué tiene que pasar esto? Maime, ¿estás bien? Entonces Seymour y el señor Jacob. ¿Ha estado engañándome desde el principio con...? Tus pinturas son tan hermosas, yo comprendo tu arte. Y lo peor, es que ha roto a Seymour. ¡Nunca le perdonaré! ¡Nunca! No te preocupes, Maime. Podemos ir a la corte de Fontaine a buscar a un ingeniero. No sé, no sé. Seguro que pueden arreglarlo. Incluso puede que lo dejen mejor de lo que estaba antes y pueda ir contigo a buscar tus pigmentos. Vamos, recojamos todo esto primero. ¿De acuerdo, Maime? Paimon espera que las pinturas no se hayan estropeado durante la batalla. Muchas gracias. A las dos. ¿Qué sentido tiene estas obras ahora? Si no consigo arreglar a Seymour, si Seymour ya no es capaz de evaluar mi arte como antes. Si no hay nadie capaz de apreciarlo, ya no se considera arte. Solo tendría sentido para el artista. Solo son garabatos e insentido. No digas eso. Incluso ese tipo de... Ese tipo malo de morado ha dicho que eran mágicos y sorprendentes, ¿verdad? Además, a Paimon me gustan tus dibujos. Por cierto, Paimon quería preguntarte algo. Dijiste que las melusinas de la aldea no comprenden tu arte. ¿A qué te referías con eso? Pues justo lo que has dicho. Nadie comprende mis pinturas. Eso es porque no saben tanto de arte como tú. Y por eso no comprenden su significado oculto. Ya sabes, hay que tener conocimientos de... Personas e... Historia. Bueno, el caso es que a nosotras nos gustaría verlas. ¿Nos dejas? ¿Sí? Paimon no termina de entender qué es este dibujo, pero parece increíble. Además, puede que Paimon no sea la más indicada para decirlo, pero de verdad que parece que tiene mucho valor. ¡Wow! Es precioso. Por ejemplo, el... Los detalles de esta parte son muy realistas, ¿verdad? Si las otras melusinas no lo entienden es porque... No hace falta que sigas, Paimon. Lo entiendo perfectamente. Aunque te lo agradezco, de todas formas tienes buen corazón. Paimon no siente, pero no entiende muy bien la pintura. Pero Paimon cree que está muy bien dibujada. Bueno, vamos Charmets, sigamos recogiendo. Yo sí que la entiendo. ¿De verdad? ¿Sabes de qué trata? No tienen que consolarme. Estaré mejor pronto. Esta pintura representa... No tienen... Dos osos luchando. Un trono sumergido. Un campo de nieve en llamas. No la he visto ni siquiera. ¿Cómo quieres que lo adivine? Un trono sumergido. Ahora que no dices... Entonces, ¿tú sí entiendes mis pinturas? Bueno, entonces, ¿qué te parece? Es una obra para reflexionar. Sí, exacto. De verdad la entiendes. Es porque cuando estoy pintando, quiero expresar muchas cosas. Quiero que cada vez que alguien vea mi obra, tenga una sensación distinta. Así que Paimon estaba en lo cierto. Es una obra muy especial. Esta es la primera vez que alguien comprende mi arte de verdad. Me pasa a todas las melusinas de la aldea. No son capaces de comprender su significado, pero creen que son muy bonitas. Luego me di cuenta de que en realidad nadie podía entender mis pinturas. Solo decían que eran bonitas para hacerme feliz. Sé que lo hacen con buena intención, pero no está bien. Por eso, cuando el señor Jacob, cuando me dijo que comprendía lo que quería transmitir con mis pinturas, me sentí muy feliz. Pensé que por fin era capaz de transmitir mis sentimientos a otras personas. Ese tipo de morado es horrible. Bueno, ahora ya no importa. Padre me describió muchos paisajes preciosos. Sé que el mundo es muy hermoso y eso me hace muy feliz, pero no se me da bien hablar. Así que decidí compartirlo con los demás a través de mis pinturas. Pero el resto de las melusinas solo me alientan diciendo que son muy bonitos, aunque no tengan ni idea de qué tratan. Se preocupan mucho por mí. Y a mí me caen muy bien todas, pero siempre quise que alguien entendiera mi obra. Por eso, Seymour es mi mejor amigo. Él siempre me da su opinión sobre las pinturas y no se limita a decir que son bonitas. Conocer a Seymour me hizo muy feliz. Cuando escuché a Jacob decir esas cosas, pensé que nunca más le enseñaría mis obras a nadie más. Son las Seymour. Después de todo, nadie las entiende y solo saben consolarme. Pero ahora que sé que tú sí las entiendes, eso quiere decir que la gente podría llegar a comprenderlas. Así que quiero que todo el mundo las vea y que vean las cosas bonitas que dibujo. Ahora ustedes también serán mis mejores amigas. Paimon se alegra de oírlo, pero lo de comprenderla... Lo de compararla con un perro mecánico... Bueno, recojamos los cuadros primero. Esa gentuza ha dejado esto hecho un desastre. Gracias, de verdad. Otra vez he necesitado su ayuda para recogerlo todo. Me han ayudado tal y como hicieron cuando nos conocimos. ¿No hay de qué? Somos amigas, ¿no? Sí. Parece que estás de mejor humor. Genial. Sí, siempre estoy contenta cuando estoy con ustedes. Me siento como cuando estoy pintando. Sí, pero al verte recoger cosas, Paimon no puede evitar pensar que las manitas de las melusinas son realmente pequeñas. Tú sí que tienes las manos pequeñas. Ni mucho menos. Deberían llamarme... Deberían llamarte Maime Manos Pequeñas. Y a ti, Paimon... Manos enanas. Bueno, bueno. Dijémoslo. En que ninguna tiene las manos pequeñas. Aunque... Ahora que Paimon lo piensa. ¿No te resulta difícil pintar con esas manitas? Los lintzos que usa son bastante grandes. No tengo problema alguno porque mis manos no son pequeñas. Aunque... Ahora que lo dices sintiéndolo mucho, no podré hacerles el retrato que les prometí. Sí, Seymour no se encuentra bien, así que debería arreglarlo antes de nada. Después de todo es muy importante para mí. Lo siento, Paimon, pero te prometo que te haré ese retrato cuando lo haya arreglado. Bien, entonces rumbo a Fontaine. Seguro que encontramos algún ingeniero de confianza que pueda arreglarlo. No, no hace falta. Me gustaría arreglar a Seymour yo misma. Es que, ¿sabes cómo arreglar megabots? ¿Qué cosas más raras dices, Paimon? Pues claro que no sé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cómo piensas arreglarlo entonces? Padre dice que él ha visto muchas máquinas como esta y que ha visto cómo se desmontan. Así que puede enseñarme a curar a Seymour. ¿Quién es padre? Ahora que lo dices, ya lo he mencionado un par de veces. Paimon tiene mucha curiosidad por saber qué aspecto tiene el padre de las melusinas. ¿Será una melusina barbuda experta en mecánica o algo así? O a lo mejor es una melusina que corretea por ahí con una caja de herramientas en la mano. ¿Y ahora? ¿Por qué te quedas tan callada? ¿Es que Paimon ha dicho algo malo? Sí, vale. Mmm, entiendo. Otra vez. Oye, ¿con quién hablas? Entonces, ¿no basta con que... con los que tengo en casa? Te iba llamando a Maimé. Bien, lo intentaré. Gracias. Entonces, Charmed y Paimon. Y ahora nos habla como si nada. Padre, ya me ha explicado cómo reparar a Seymour. Solo necesito reunir los componentes necesarios. No se preocupen. Les daré su retrato en cuanto termine de curar a Seymour. Lo que nos preocupa no es el dibujo. ¿Con quién estabas hablando hace un segundo? Con padre. ¿Y quién es padre? Mmm, pues padre... es padre. ¿Es que ustedes no pueden escuchar a padre? ¿Escucharlo, dices? Pues... ¡Claro que podemos! A Paimon le preocupa que Maimé sufriera un duro golpe cuando Seymour se estropeó. Será mejor seguirme la corriente por ahora. Ya lo solucionaremos más tarde. Sí, claro. Nosotras también lo oímos. Pero... Todo lo que ha dicho de los mechabots era muy complicado, así que... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que encontrar componentes. ¡Claro! ¿Qué tipo de componentes? Pues... Cosas como esta. ¿A qué es bonito? Ah, pues ya tenemos uno. ¿Esto no es un tornillo viejo? Bueno, no es tan viejo. Mira cómo brilla. Es muy bonito. Hay muchos de estos por aquí. A todas en la aldea les gustan. Por eso todas tenemos un puñado. Cuando nos ayudamos las unas a las otras siempre nos regalamos componentes para dar las gracias. Además, a Shanna le encantan. Así que las obras... Las otras melusinas se los cambian por todo tipo de cosas buenas. Aunque parece que ahora mismo no está en la aldea. Entonces, ¿es como el dinero de las melusinas? ¿Dinero? ¿Te refieres a los Mora? Pues sí, algo así. Si Jacob me hubiera ofrecido componentes a cambio de mis pinturas, a lo mejor... No. Ni siquiera entonces. Aunque ahora los necesito para curar a Seymour. Bien. Entonces solo tenemos que conseguir más componentes, ¿no? Deja que te ayudemos. Ni hablar. Los componentes son como los Mora. Si dejo que me ayuden a conseguir componentes es como si trabajaran y yo les quitara sus Mora. Eso es algo malo. Así podremos curar a Seymour antes. Está bien. Gracias. Son muy buenas personas. Yo también iré a buscar algunos. No estaría nada bien que ustedes fueran a buscar componentes y yo me quedara aquí de brazos cruzados. Y con esto terminamos la primera parte. La primera. Por fin se han fijado en mí. Hola, desconocida Superalta. Y hola. Paymon se llama Paymon. Y esta es Charmed. Está bien. Lo recordaré. Amiguita Charmed. Amiguita Paymon. Bienvenidas a la aldea espumarina. Amiguita Charmed. Lo siento. Estoy acostumbrada a tratar con cariño a la gente de la aldea. Y al verlas pensé que ustedes también querrían que las tratara igual. Por eso he decidido llamarlas amiguitas. Tranquila. No nos molesta. Exacto. No te preocupes. Puedes llamarnos como quieras. ¿Cómo te llamas tú? Seren. ¿Pueden llamarme Seren? Hace un momento. Les escuché mencionar que necesitaban reunir componentes. ¿Es que ha pasado algo? Ahí, ahí. Abrevia, abrevia. No pensé que podría ocurrir algo así. Me temo que nuestra única opción es informar a su señoría Nobilet. ¿Eh? Gracias, amiguitas. Si no estuvieran aquí, seguro que habría sucedido algo aún más terrible. Si lo sé, no vengo a hablar contigo. Sí, pero Seymour se ha roto. ¿Por eso necesitan reunir componentes? Eso es. Aunque ahora mismo todavía no tenemos claro cómo lo arreglaremos. Si conseguimos suficientes componentes, tal vez podríamos ir al Instituto de Ciencias de Fontaine para buscar a alguien que lo arregle. En ese caso, me gustaría que aceptaran estos. ¿De verdad nos lo regalas? Muchas gracias. Eso debería decirlo yo. Les estoy agradecida por ayudarme a cuidar de Maime. Esa pequeña melusina siempre está solita y nunca quiere contarme nada. Es por eso que me consuela verla feliz cuando habla con otros, especialmente si se trata de una amiguita humana. Si tuviera más componentes, podríamos resolver el problema en un santiamén, ¿no? Tal y como imaginaba. Debo seguir esforzándome si quiero ayudar aún más a la gente. Ya nos has ayudado muchísimo. Muchas gracias por estos componentes, Seren. ¿Sabrías decirnos dónde podremos encontrar más? Déjame pensar. Si dan una vuelta por la aldea, puede que encuentren algún componente tirado por el suelo. Aunque puede que no baste con eso. Tal vez deberían hablar también con las melusinas que viven en la aldea y ofrecerles su ayuda. Quizás así consigan algunos componentes como agradecimiento. Ah, que solo... ¿Por qué tienes una caña aquí? Es que... ¿Estás intentando pescar algo? Veamos, estoy usando una caña en un lugar con agua. Pues claro que estoy pescando. ¿Y pensar que no lo saben aún siendo forasteras? Supongo que a esto es a lo que se refieren a gente cuando dicen que el mundo está cada día peor. Peimon tiene muy claro de qué va la pesca. Por supuesto. A fin de cuentas, ¿no nos conocimos aquel día en el que me pescaste? ¡Oye! Eso no es de lo que estábamos hablando. Lo que Peimon quería decir es que no creía que las melusinas supieran pescar. Además, es raro, ¿no? ¿Por qué iba a ser raro? Yo eso no hago. Lo que aquella forastera me enseñó. Del arroz se portó muy bien conmigo. Hasta me regaló una caña de pescar. ¡Anda! Y a mí me cobra por ella. Su caña de pescar es mejor que la mía. Pero es lógico. Ella es una pescadora profesional. Y yo solo soy una aficionada. Llevo aquí un buen rato y todavía no ha picado nada. Vaya, vaya. Pues deja que las expertas descubran el porqué. ¿De verdad son mejores pescadoras que mi maestra? Ella es toda una profesional y tiene una caña de pescar preciosa. Mira y aprende, pequeña melusina. ¿Estás segura de que aquí hay peces? Tienes razón. A Paimon también la ha extrañado. No ha visto ni la sombra de un pez desde que estamos aquí. Del arroz me explicó que no todas las aguas contienen peces. ¿Será esa cosa un pez? Si no se considera un pez, entonces tendría sentido que no pueda pescarla. Maestra Charmed, maestra Paimon, por favor, díganme. ¿Qué debería hacer para que esa cosa muerda al anzuelo? Vaya, que ducada eres. No hay problema. Te enseñaremos. Pero, ¿qué es esa cosa de la que hablas? Es una cosa que nada muy rápido y es tan resbaladiza que es imposible atraparla. Por tu descripción diría que se trata de un pez. También podría ser otro bichito acuático, ¿no? Bueno, al menos estamos seguras de que esa cosa vive en el agua. Pero como no podemos ver su silueta, es probable que se haya escondido lo más profundo. Tal vez deberíamos usar un cebo para traerla hasta la superficie. Pero, ya se comió un montón de cebos antes. No creo que funcione si usamos el mismo tipo de cebo. Hmm, lancemos unos cuantos cebos primero y preparemos la caña de pescar. Después solo tendremos que esperar a que pique el anzuelo, aunque todavía no sepamos de qué criatura se trata. ¡Qué técnica tan hermosa! Díjenme que lo intente de nuevo. Aquí tienen el cebo. Maestras, yo tendré la caña preparada, aunque no sea tan bonita como la de una profesional. No te preocupes, nosotras nos encargamos de lanzar el cebo. Me acabo de meter en una misión. Yo sola... No... Uy. Esa técnica es digna de admiración, pero esa criatura se ha puesto fea. ¿Qué es lo que ha pasado? Perdón, Paimon no esperaba que esa cosa a la que te referías fuera un... Esferococ... Anda, que... Esferoc... Tópodo. Así que... La culpa la tengo yo. Eso, la culpa es de Charmette por impaciente. Aunque Paimon tampoco ha intentado detenerla. No es necesario que se disculpen. Ahora se encuentra dentro del cubo. Con eso basta. Está bien. ¿Pero qué hace aquí un esferoc... Tópodo? ¿Será que la corriente lo arrastró hasta aquí? En realidad, fui yo quien lo trajo hasta aquí. ¿Eh? Es solo que quería practicar con la caña. Por eso capturé esa cosa que ustedes llaman esferoctópodo. Si la pongo aquí, podré pescar siempre que me apetezca. Al principio pensé que era buena idea, pero... Por más que esperara, no mordía el anzuelo. Es curioso que atraparas un esferoctópodo y lo soltaras aquí solo para practicar. Al final ha sido tan simple como utilizar el cebo para traerlo hasta la superficie. Es que no se te ocurrió a ti, Yara. He probado todo tipo de cebos, como carne picada, migas de pan, gusanos, mentas, componentes... Pero después de comérselo siempre desaparecía. Por eso creí que los cebos no servirían de nada. Ah, ¿componentes? Pei-mon no cree que sea un buen tipo de cebo. No alimentos sean los productos pesqueros con cosas extrañas. Pero, ¿productos pequeros? Es una forma rara de llamarlos. Los componentes son algo muy importante. Si además no sirven como alimento para los esferoctópodos, tendré que pensar en una forma de recuperarlos. Por cierto, gracias maestra por su ayuda. Este componente es para ustedes. Vale, era de la misión. Vale. No, no es necesario. Si nosotras no hemos hecho nada. Pero, Del Arroz dijo que, cuando alguien me ofreciera su ayuda, debería usar el título de maestro. Y si además le ofrecía un pago a cambio de su servicio, se pondría muy contento. ¿Acaso no es cierto? Acepten este componente seco. Seguro que les vendrá muy bien en la aldea espumarina. Ya que insistes, gracias, Yara. Ojalá que nos volvamos a encontrar para continuar aprendiendo técnicas de pesca con las maestras Charmed y Paymon. Me están cayendo bien, ¿eh? Mayna, ya hemos reunido un buen puñado de componentes. ¿Serán suficientes? ¿Han conseguido tantos en tan poco tiempo? Son increíbles. Se nota que son de fuera. Seguro que han visto mucho mundo. Es que tenemos mucha experiencia reuniendo cosas, sí. Eso sí. Oye, ¿y cómo piensas usar estos componentes para reparar a Seymour? Yo me encargo de eso. Padre me ha enseñado a hacerlo. Seguro que todo va bien. Seguro que sí. Maime se pone manos a la obra, pero se mire como se mire. No tiene la mejor pinta de que esté arreglando la máquina. Abre a la fuerza la hendidura en la espalda del perro mecánico que permanece inmóvil. Hay componentes desperdigados por todas partes, casi sin mirar. Maime comienza a introducirlos por una ranura. Como si se tratara de alguna depuradora técnica de mecánica. Depurada técnica de mecánico. Al terminar, saca del bolsillo otro componente mecánico muy peculiar. A simple vista, casi parece un caramelo con un elegante envoltorio en cuyo exterior hay escritos unos símbolos ininteligibles. A continuación, incrusta el componente en la cabeza mecánica del perro y con un clic-clac, une todos los engranajes. En el suelo aún quedan algunos componentes sin aparente utilidad. Los cuales, ustedes, ayudan a Maime a recoger. Y después de todo, son unos objetos tan valiosos como el mora. ¿De verdad? ¿Va a funcionar? Paimon tiene la impresión de que se han salido más componentes de los que has metido. ¿Y qué era esa cosa que le has puesto? No se parecía al resto de componentes que hemos recolectado. ¿Te refieres a esto? No es un componente, es un amuleto. ¿Un amuleto? Es algo que nos acompaña desde que nacemos. Basta con poner un amuleto en Seymour para curarlo. ¿Te refieres a... Ahora que Paimon se para a pensarlo, no tiene ni idea de cómo nacen las melusinas. Pues, ahora que lo pienso, yo tampoco lo tengo claro. El primer recuerdo que tengo es junto a mi amuleto. Nos pasa a todas. Pues entonces debe ser muy importante, ¿no? Para las melusinas, los amuletos son algo muy, muy importante. No tiene nada que ver con estos componentes. Los amuletos son nuestro primer recuerdo una vez que llegamos a este hermoso mundo, así como la prueba de nuestro paso por él. ¿Y cómo es que te vas a deshacer de algo tan importante? Bueno, no me voy a deshacer de él. Seymour siempre estará a mi lado. Además, él resultó herido al intentar protegerme. Módulo de relés detectado. Analizando entorno. Nivel de contaminación alto. Activando módulo de seguridad. ¡Wow! ¡Se mueve! Criaturas desconocidas detectadas. Información registrada. Es un placer conocerla, señorita Maime. Y ustedes son... Son Charmed y Paymon. Información registrada. Es un honor conocerla, señorita Charmed. Y a usted también, adorable señorita Paymon. Ha sido todo un honor poder contemplar personalmente su elegante esgrima y hermosos movimientos en la batalla que acaba de acontecer, señorita. Soy el prototipo 4ACV07. Puede llamarme Seymour. Hasta ahora, durante el 70% de mis ciclos mecánicos, mis funciones permanecían en estado de hibernación. Acordaba que mi dueña me despertara para poder continuar cumpliendo con mi cometido. ¿En hibernación? Pero si antes podías hablar perfectamente. Señorita Paymon, cuando dice hablar perfectamente, ¿se refiere a reproducir respuestas automáticas? ¡Ah! ¿Qué? Si ese es el caso, tiene usted un sentido de la observación muy agudo. Casi tanto como el de mi dueña. Así es. Cuando la señorita Maime se acercaba a mi módulo de relés, era capaz de poner en marcha mi unidad de voz principal. ¿Módulo de relés? ¿Te refieres a su amuleto? Discúlpeme, pero no soy capaz de responder a esa pregunta. No comprendo a qué se refiere con amuleto. Es por ese motivo que no estoy cualificado para juzgar si el módulo de relés que he mencionado y el amuleto que ustedes comentan comparte algún vínculo. De cualquier forma, durante el proceso de hibernación, me limito a reproducir respuestas automáticas en función de las circunstancias específicas para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad de voz, una vez que se recupere el suministro de energía. ¿Quiere decir eso que todo lo que has dicho hasta ahora no eran más que líneas pregrabadas? Afirmativo. Su deducción es correcta. Mi refinada y pespicaz, señorita Peimon. La unidad de procesamiento del lenguaje natural consume una considerable cantidad de energía. Mi unidad de discernimiento desactiva automáticamente dicha función cuando se carece de una fuente de suministro de energía. Entonces... ¿Entonces todas las conversaciones que tuvimos no eran más que líneas ya escritas? Afirmativo. Su deducción es correcta, señorita Maime. De verdad, que vaya día está teniéndola pobre, ¿eh? Toda conversación que mantuviéramos durante la fase de hibernación fue fruto del uso reiterado de las respuestas pregrabadas almacenadas en mí. Ay. Vaya. Sin embargo, mi módulo de procesamiento visual e informativo ha seguido funcionando con normalidad. En mi unidad de memoria conservo recuerdos de todas las obras de arte que me ha enseñado durante este tiempo. Soy capaz de identificar más de 103.900 tipos de estilos artísticos diferentes, pero ninguno es capaz de compararse con el suyo. Por eso, puedo difundir mi suposición de que sus obras poseen un valor artístico sin precedentes. No he podido mencionarle nada al respecto previamente, así que me gustaría comentarlo ahora. ¿Eh? ¿Lo dices en serio? Ya no se va a creer a nadie. Afirmativo. ¿Ves? ¿Lo has oído? Si la gente no entiende tu arte es porque tiene... Tienes un estilo único. Pero seguro que con el tiempo hay gente que llega a comprenderlo. Muchísimas gracias Seymour y Paimon. Por un momento he pensado. ¿Ves? Hasta Seymour lo dice. Tienes que creer más en ti misma. Y en nosotras también. Nosotras entendemos tus dibujos y todos pensamos que son muy bonitos. Personalmente, me gustaría expresar mi agradecimiento por permitirme recuperar una vez más mi módulo de... Relés. A partir de ahora podré cumplir con mi misión de proteger a mi dueña de manera más efectiva. ¿Dueña? ¿Te refieres a Maime? ¿Será por eso que se activó cuando Maime estaba en peligro? Negativo. A pesar de que la señorita Maime me ha brindado excelentes cuidados durante mi hibernación, Mi dueña no es ella. Es... ¿Quién es? Lo lamento mucho. Parece que parte de mi unidad de memoria se ha visto ligeramente dañado durante el reciente conflicto. De momento no puedo acceder a la información relativa a mi dueña. Me temo que no soy capaz de discernir el motivo por el que se activó el sistema de reserva de energía. No debería haber ocurrido. Necesitaría analizar mi unidad de discernimiento. Bueno, ¿qué tal si comemos algo? Después de todo, Seymour no ha comido nada nunca. Tal vez se llena. Si llena el estómago, consigue recordar algo. Claro. Oye, no todos los problemas se solucionan comiendo. Puede que la mayoría sí, pero no todos. ¿Y eso lo dice Paimon? ¿En serio? Gravedad de los daños, alta. Se procede a activar la búsqueda de información a gran escala, buscando un fragmento final de lo acontecido. Error. Información relacionada a dañada. Proceso de búsqueda interrumpido. ¿Seguro que estás bien? Suenas cada vez peor. Me agradezco su preocupación, señorita Paimon, pero no debe alterarse. Es. Solo estoy llevando a cabo un reconocimiento. ¿Le puedo asegurar que todo funciona correcta? Ah, ¿qué ocurre? Es un terremoto. Anerta, los niveles de contaminación del entorno están aumentando. Por su seguridad tanto física como mental, y para evitar posibles daños irreversibles, se recomienda abandonen las inmediaciones a la mayor brevetad posible. ¿Qué es eso de la contaminación? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasa? Oh, oh. Charmed, Paimon, padre dice que la situación es muy peligrosa, tenemos que darnos prisa. ¿Otra vez tu padre? Espera, ¿cuál es el peligro? ¿Qué pasa? Las melusinas que habían salido de la aldea están en peligro. No hay tiempo, tenemos que ayudarlas. Paimon tiene la sensación de que ese terremoto no es buena señal. Tal vez tenga que ver con lo que dice Maime. Démonos prisa. ¿Logro? Ojo. No es más que un chucho de caza. Ayuda a Maime a preparar a Seymour. ¿Qué clase de logro es este? ¿Chucho de caza? Pobre Seymour, ¿no? ¿Qué clase de logro es este? ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Por fin! El teletransporte que me faltaba Tres siglos después Espérate, espérate ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! No sé, no se iba a llegar tan mejor Tengo la sensación de que igual me ha ido un poquito No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No parece que haya nadie ¿Seguro que es aquí? Creo que sí Padre no se equivoca Paimon no esperaba que Seymour fuera capaz de bucear Por supuesto que puedo Yo misma equipé una unidad de inmersión reutilizable para poder acompañar a mi dueño de allá donde fuera Maime, ¿qué haces aquí? ¿De dónde has salido tú? Disculpa, ¿te has asustado? De pronto empezaron a salir monstruos de este círculo así que me escondí entre los huecos de las piedras Bueno, lo importante es que estás bien ¿Estás sola? No, estoy con una amiga Pero está atrapada Se llama Pukka Ser alto ¿Me harías el favor de salvarla? Claro Yo la salvaré Bien, en marcha Ser alto Y no cuestiones ¿Dónde hay una raya? ¿Dónde hay una raya? Gracias Ser alto Y espectro de buen corazón ¿A quién llamas espectro? Paimon es Paimon Y esta es Charmed Bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hacen en un lugar así? Yo tampoco estoy muy segura De pronto El suelo empezó a temblar Y empezaron a salir monstruos terroríficos Pukka y yo Vinimos en busca de piedras bonitas Hemos venido muchas veces y nunca hemos visto nada parecido Y tampoco había monstruos De hecho, yo también tengo curiosidad por saber cómo es que Maime está aquí Fue ella La que nos trajo aquí ¿Eh? ¿Y cómo sabías dónde encontrarnos? Me lo dijo padre Dijo que estaban en peligro y que estaban aquí Me dijo que le pidiera a Charmed y Peimon que la rescataran ¿Padre? Así que padre te pidió que nos salvaras Muchas gracias, Maime ¿Entonces tú también sabes quién es su padre? ¿Eh? Pues no Pero Maime a menudo habla sola O con ese tal padre O con ese tal padre Probablemente sea algún amigo imaginario Después de todo Está muy sola Ah Muy bien No sé muy bien ¿Qué está pasando? Pero gracias Bueno Yo no he hecho nada Así que no tienen por qué darme las gracias Solo vine porque me lo dijo padre Señorita Maime Y señorita Puca Siento interrumpir su conversación Más dadas las circunstancias le recomiendo encarecidamente que salgan de aquí lo antes posible para evitar posibles ataques Ah Un perro Puca Relájate Es el perro mecánico que recogió Maime ¿Verdad? Aunque Me parece recordar que no podía moverse Tiene usted un sentido de la observación muy agudo señorita Gleisty Sea como sea Mi unidad de discernimiento recomienda no permanecer en este lugar más de lo necesario Por favor permítanme escoltarlas a un lugar seguro Los índices de contaminación sobrepasan los valores aceptables Índices de contaminación ¿Tendrá algo que ver con las alucinaciones que he estado teniendo? Hmm ¿A un lugar seguro? ¿Es que no basta con volver a casa? Eso Paimon no sabe qué es eso del índice de contaminación Pero si seguimos aquí podrían atacarnos de nuevo Volvamos a la aldea cuanto antes Ya entiendo Muchas gracias señorita Paimon Pues vamos Espera Digo yo que aquí habrá cositas ¿No? Desafío ¿Qué es esto? No sé si quiere investigar No sé si quiere investigar Uy Sí que hay cosas aquí A ver Porque si nos liamos Todos sabemos Que la misión No la acabamos Ni por casualidad Aquí también hay una aldea Así es Aquí estamos más cerca de las vetas de minerales Así que Yo vine Porque aquí Me es más fácil atender a los animales heridos Bueno Ahora que estamos en casa Ya deberíamos estar a salvo Muchas gracias Charmed y Paimon Y gracias a ti también Maime Si no fuera por ti Tal vez no habríamos podido volver La próxima vez que nos veamos Deberíamos tomarnos un té juntas Hmm Pero bueno No puedes ser tan tímida siempre No es que me dé vergüenza Es que No te preocupes Lo entiendo perfectamente Bueno Pues nosotras nos vamos Gracias por traernos de vuelta Charmed y Paimon Tengan cuidado Nos vemos Genial Pues ya hemos solucionado Lo del rescate ¿No? Gracias por su ayuda Y por creer en mí Yo sola No habría sido capaz De enfrentarme a esos monstruos Afirmativo Si no fuera por la actuación De la señorita No habría sido capaz De resolver la amenaza a tiempo Aunque De acuerdo con la recopilación Llevada a cabo Durante el previo Enfrentamiento Mi módulo de limpieza Podría haber resuelto la amenaza Simplemente Después del terremoto Me pregunto ¿Cómo estará padre? Por cierto Paimon creía que tu padre Era alguna especie de secreto Que todas las melusinas Conocían Pero parece que ellas Tampoco han oído hablar de él Pues sí Nadie más Puede oír a padre Es como mis obras Nadie puede apreciarlas Cuando hablo con padre Todo el mundo piensa Que estoy hablando sola Vaya Ahora que lo dices Davos que escuche entonces Bueno Pero hemos visto Cómo reparabas a Seymour Y rescatamos a Puka Gracias a lo que escuchaste Así que tu padre Debe ser una buena persona Claro que sí Es la mejor persona del mundo Ah ¿Por qué timbla Todo otra vez? Charmed, Paimon Los monstruos Están apareciendo En otros lugares ¿Qué? Esta vez Es donde recogimos Los pigmentos ¿Te refieres A donde estaba La gran piedra esa Y el barco hundido? Tendremos que dar Un buen rodeo Queda bastante lejos De aquí Pues sí No sé qué hacer ¿Y si no llegamos a tiempo? No es necesario Dar un rodeo De semejantes dimensiones Bastará con subir Directamente desde aquí Pero Si ahí No hay ningún camino Hace unos instantes Terminé el El reconocimiento Completo de Las inmediaciones Solo tenemos Que atravesar La formación De rocas Que hay encima De nuestras cabezas Para poder volver Rápidamente A la aldea Espumarina Y llegar a nuestro Destino a tiempo No es tan sencillo ¿Cómo se supone Que vamos a atravesar Las rocas? Me parece inferir Que desconfía De mis habilidades Señorita Paymon Aunque no hay motivo Para preocuparse Pues posee un módulo De excavación De lo más avanzado Será suficiente Para atravesar Las rocas Estimada y noble Señorita Le ruego Amablemente Que me lleve Hasta la masa De agua de arriba Me temo Que no puedo utilizar El módulo de inmersión Mientras hago uso Del módulo De excavación ¿De verdad Tiene un módulo así? Ay No Si veis Como al final El pobre Esto En fin ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 No recuerdo haber hecho semejante cosa Lo único que recuerdo es que me tropecé mientras escapaba y ya no sé más Fue padre quien te protegió ¿Quién es padre? Bueno, cambiemos de tema por ahora Ni siquiera Charmed y yo somos capaces de entenderlo bien ¿Hay alguna melusina más atrapada por aquí? Pues no, nadie más ha venido por aquí Al fin y al cabo llevo a cabo mi entrenamiento en solitario Aunque he visto pasar a unos humanos que no había visto antes Creo que eran cuatro ¿Humanos, dices? Un momento, ¿te refieres a una persona vestida de morado y otras tres que llevaban unas bandanas rojas? Sí, sí, esos, ¿son amigos suyos? A ver cómo se lo explicamos ¿Qué? ¿De verdad ha ocurrido todo eso? Ahora que lo pienso, esos tipos tenían un aspecto muy sospechoso Como si intentaran pasar desapercibidos Todavía me falta mucho por aprender Seguro que la señorita Cedil Se habría dado cuenta enseguida ¿Sabes en qué dirección iban? Sí, eso sí, se fueron por allí Bien, sigámoslos ¿Cómo es que esas cosas no dejan de perseguirnos? ¡Idiota! ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Definitivamente, la suerte no está de nuestra parte Dejen de perseguirnos ya ¡Miren! Son esos tipos otra vez ¡Alto! No huyan ¡Cuidado! ¿Qué son esas cosas que nos persiguen? Son ustedes, por favor, ayúdennos Si son perritos Hay un montón de monstruos Y vienen todos hacia aquí ¡Cuidado, Charmed! Presencia enemiga detectada Cambiando a modo purga Señorita Maime Por su seguridad Les recomiendo que encuentre un lugar Modeladamente alejado Donde refugiarse ¿De serio se ponen? Sí, no Son demasiado Por fin a salvo ¿Qué hacen? Ustedes invocaron a esos monstruos Quedan arrestados Todos No hemos sido nosotros Solo nos estaban persiguiendo ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya va siendo hora de que se expliquen claramente ¿Dónde está el tipo de morado? ¡Eso! Y más les vale decir la verdad Olvídalo Ya estamos metidos en esto hasta el cuello Tenemos la peor de las suertes Si lo hubiera sabido antes No habría aceptado el encargo Ese tipo nos pidió que nos hiciéramos Con esos minerales rojos Ya saben Los que ustedes trajeron Dijo que les serían de gran utilidad ¿Y para qué los quiere? ¿Cómo vamos a saberlo? El tipo no nos contó nada Solo nos dijo que fuéramos a recolectar los minerales Por Al-Ajmar Nosotros somos mercenarios No mineros Nos ofrecía una buena recompensa Así que nos matamos a trabajar para conseguírselos Pero no nos pagó ni un mora por ellos Y luego se puso a decir cosas Muy extrañas No alcancé a escuchar lo que decía Pero inmediatamente después El muy canalla dijo Que éramos una panda de inútiles Y que tendría que hacerlo A la vieja usanza Y luego se fue con los minerales Sin pagarnos Pensaba ir a buscarlo Para ajustar cuentas Pero hizo un movimiento con la mano Dijo un par de frases súper extrañas Y empezaron a parecer monstruos Nos vienen siguiendo todo el camino Ese tipo es un desgraciado Fue él Quien también invocó al resto de los monstruos Es que ¿Hay más monstruos? También han aparecido monstruos cerca de la aldea Están atacando a las melusinas De verdad No lo sabía Cuando nos fuimos de tu casa Jacob nos guió hasta la intersección del camino No se entretuvo en ningún momento Bueno Y cuando les contrató ¿Qué más les pidió que hicieran Además de robar los cuadros? Ni me menciones el tema Mucho pedir Pero todavía no nos ha pagado nada de nada Si ni siquiera les ha pagado ¿Por qué se juegan el pellejo por él? Porque ¿Es guapo? ¿Es eso, Iris? ¿Es que te gusta? ¿La gente que viste de morado? ¿Pero qué dices? ¿Que tiene ese desgraciado de guapo? ¿Y qué clase de motivo es que vaya vestido de morado? Lo hicimos porque tiene pinta de manejar muchos moras Tal vez si nos hubiéramos esforzado un poco más Le podríamos haber sacado una buena cantidad Así nos habríamos ahorrado el depósito Les está bien empleado Pero parece que no Nos serán de mucha utilidad ¿Qué hacemos ahora con ellos? No te preocupes Yo me encargo Puede que no sea un agente como tal Pero puedo llevarlos De vuelta a la aldea Y entregárselos a la señorita Cedil ¿Perdona? ¿Nosotros somos las víctimas aquí? ¿Qué? No solo destrozaron mi casa Sino que también rompieron a Seymour ¿Y dices que son víctimas? Hmm Eso ¿Cómo se atreven? Un momento ¿A quién han destrozado la casa? Eso no importa ahora Claro Deben ser castigados por sus crímenes Así que dejen de resistirse Vamos Síganme Espera ¿Van a ir detrás de Jacob? Yo sé dónde está Se dirigía a un lugar con una enorme piedra colgante Es en esa dirección Si se ponen en marcha ahora mismo Todavía pueden alcanzarlo ¿Un lugar con una enorme piedra colgante? Te refieres a Al lugar cálido Que hace que la gente se sienta a gusto ¿Por qué no os cuentas esto? Aunque sea una mercenaria Soy selectiva con mis jefes Una persona así Capaz de invocar monstruos Para cumplir su propósito No importa cuántos moras me ofrezca No los aceptaría Además ni siquiera nos ha pagado el adelanto Estoy que hecho humo ¿Está temblando otra vez? Oye Este terremoto no será Maldita sea Si vuelven a aparecer monstruos Oye tú Pequeña ¿No decías que ibas a arrestarnos? Pues date prisa Llévanos ya a la aldea Nos rendimos Nos rendimos incondicionalmente Mucho mejor así Nos llevaré al fuerte Merópide Para que las enseñe en una lección Así aprenderán a ser personas productivas Para la sociedad Llévame a mí también Que allí está Tartaglia Bien Te los dejamos a ti entonces Nosotros nos encargaremos del terremoto Ni se les ocurra hacer nada extraño Si no, el castigo cuando lleguemos a la oficina judicial será peor ¿Entonces Charmed? ¿Ahora? Maime ¿Qué te ocurre? ¿Te duele algo? No es eso Padre Me duele Duele mucho No ¿Por qué tiene que ser así? Yo también lo he oído Charmed Tienes muy mal aspecto ¿Qué les pasa? ¿Qué se supone que han oído? Estoy bien, pero Vamos Sí No hay tiempo Pero ¿No sería mejor que descansaras un poco? Tienes muy mal aspecto, Maime Sí Me duele Nunca Me había sentido así Pero tenemos que Ir Padre Está sufriendo aún más Por favor, Charmed Peimon Llévenme A donde recolectamos los minerales Bien En marcha Acortemos por allí Bueno Pues con esto Segunda parte Ya estaría completada ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no podemos pasar? Qué extraño Parece que hay algo bloqueándolo ¿Y ahora ¿Qué hacemos? Tal vez Seymour podría romper las rocas Y abrir un camino Lo lamento Señorita Charmed No me es posible Me temo que el grosor De este terreno Obscede mis capacidades Agotaría mis reservas de energía Antes de lograr abrir Un pasaje a través Lástima Nademos Desde allí Padre No aguantará Sangre ¿Qué sangre? ¿Estás bien, Maime? ¿Estás sangrando? Ya no No hay tiempo Nademos Por allí Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué es el dolor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo es que la roca ha cambiado de forma? Con ese color que tiene ahora, parece un corazón. Exacto, este es su aspecto original. Un momento, esa es la voz de Jacob. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Como puedes ver, Maime, solo estoy recolectando algunos pigmentos. ¿Pigmentos? Es un término muy curioso para denominar algo tan impuro. Nunca habría imaginado que alguien lo usaría para pintar. ¿Qué? Aunque lo verdaderamente fascinante es que hayan logrado llegar hasta aquí. Pensaba que había logrado bloquear todas las entradas. ¿En qué me habré equivocado? Con ese aspecto, tú eres de la orden del abismo, ¿verdad? ¡Qué gentuza! Es que no saben hacer más que cosas malas. Salen hasta de debajo de las piedras, cierto, cierto. Te agradecería que no me compares con esa panda de ignorantes. Uy. No se diferencian lo más mínimo de aquellos opresores. Al final, todos buscan alcanzar un poder que solo está al alcance de una minoría. Nosotros, por el contrario, perseguimos la verdadera igualdad. La liberación de la voluntad. Tal y como dijo mi amigo, aquellos que carecen de conciencia y debilidad no se postrarán ni ante los dioses ni ante la mismísima muerte. Solo dices tonterías. Si no eres un miembro de la orden del abismo, ¿de dónde sale esa magia? Solo tengo que usar el poder del abismo para revertir el proceso de cristalización. No esperaba que su corazón se marchitara hasta este extremo, tras cientos de años, para conseguir suficiente sangre. Debe volver a palpitar. ¿Sangre? Así es. Tal vez piensen que es un método poco elegante. Mas no hay otra alternativa. Al principio yo mismo pensé que bastaría con recurrir a métodos más pacifistas para obtener suficiente sangre de Maime. ¿Cómo? Así, no llamaría la atención de los cazadores fantasmanes. Pues lamentablemente el plan no funcionó, aunque no hay nada que podamos hacer ahora al respecto. Oye, ¿pero tú no querías las pinturas esas? ¿Para qué estás acumulando sangre entonces? Explícate. Esto es aún más interesante de lo que imaginaba, así que no tiene la menor idea de cuál es la verdadera esencia de esos pigmentos, ¿eh? Entonces supongo que también desconocen el poder que albergan. Ya veo. Sí, ahora lo entiendo. Vaya, entonces se ha hablado más de la cuenta. Lo que no entiendo es, ¿por qué si desconocen el valor de esos pigmentos han decidido congraciarse con Maime? No nos confundas con gente despreciable como tú, bien dicho, Paymon. Y, por cierto, aquellos monstruos también son cosa tuya, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué quieres atacar a las melusinas? ¿Atacarlas? Me temo que carezco del tiempo necesario para una acción tan infructuosa. Sin embargo, teóricamente, si activo los círculos mágicos restantes para revertir el proceso de cristalización, debería abrir temporalmente el camino a los confines de los que proceden esas criaturas. Es como la carne podrida que atrae a las moscas. Esos monstruos de los que hablan probablemente se vieran atraídos en el proceso. Y en cuanto a las melusinas, digamos que es mejor hablar de cosas importantes... Esto, ¿perdona? ¡Qué mala persona! Bueno, Charmed, dime, ¿qué te parece contemplar al fin la forma original de este lugar? Observa cómo la sangre discurre como un río a tus pies, como se filtra y revitaliza el mismísimo polvo con su grasienta esencia. Dime, ¿qué responderías si te digo que algún día una catástrofe se cernirá sobre estos lares? ¿Se puede saber de qué estás hablando? ¿Qué sangre ni qué esencia? Solo se ha vuelto un poco rojo. Negativo. La sangre ya baña sus tobillos, señorita Charmed. Los índices de contaminación del lugar son 10 veces más elevados de lo que el cuerpo humano podría soportar. Por su propia seguridad, le recomiendo que abandonen este lugar lo antes posible. Las reacciones adversas derivadas de ello varían desde la alegría y la confusión hasta la mutación de materia blanca. El deterioro de las funciones cognitivas y... Ya veo. Así que la contaminación ya ha alcanzado ese punto. Es una verdadera lástima, pero no te preocupes, yo te liberaré. Una hora predicha por la fórmula del mundo se acerca. Ya no queda apenas tiempo. ¿Combate? Conseguimos. Me confío. Me gusta. ¡Bustin! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Qué interesante! Y yo que pensaba que habían llegado hasta aquí por pura suerte. Ahora tengo la sensación de que hay algo más. Por curiosidad, Charmed. ¿Quién eres? No es de tu incumbencia. Así que no quieres decírmelo. No importa. Solo era curiosidad. Además, no puedo seguir malgastando mi tiempo aquí. El día vaticinado está ya muy cerca y debería bastar con esta sangre. Si sigo permitiendo semejantes interrupciones, podría traer atención innecesaria sobre mi persona. ¡Ni se te ocurra salir huyendo! ¿Qué es eso del día vaticinado? ¿De qué estás hablando? No le des más importancia de la que merece. Al fin y al cabo, ese día no tiene que ver con ustedes. Y ahora... ¡Charmed! ¡Cuidado! ¿Qué... ¿Qué es eso? ¡Monstruo horrible! ¿Qué le has hecho, Charmed? Vamos, no digas esas cosas sobre mi persona. Todo esto no tiene nada que ver con la moral. Es simplemente una estrategia pragmática. Puede que tú poseas una gran fortaleza, Charmed, pero... No es el caso de los demás. ¿De dónde salen estos monstruos ahora? Lo siento mucho, Jacob. Ingol. Me temo que no puedo permitir que lo hagas. Señorita Maime, señorita Paymon, permanezcan a mis espaldas. Mi deber es proteger. Aquellos que intenten herirlas fracasarán en el intento. ¿Tú solo vas a detenerme? No eres más que un trozo de metal sin alma. No pudiste proteger a Marianne. En aquel entonces. Y hoy volverás a experimentar esa impotencia. ¿Marían? Aunque sobrevivieras al enfrentamiento, la enorme bestia que resucitará será el fin para todos ustedes. Y ahora me despido. No, no, no. No huyas, cobarde. Vienen por nosotros. Que no puedo... Bueno. Y estoy con Linné y no puedo sacar el arco. ¿Sabes con semejante módulo? ¿Y qué quieres que haga? Creo que es que... Vamos a ver. ¿Padre? ¿Cómo? ¿Ese es padre? Intenta escapar. A ver. Tres siglos después. Al fin todo está en calma. Oye. ¿Qué era esa cosa redonda? Paymon tiene la sensación de que intentaba ayudarnos. ¿Estás bien, Mayme? Sí. Padre. ¿Qué? ¿Aquí? Paymon pensaba que estaba hablando con nosotras. Otra vez esa voz. Entiendo. Si eso es lo que quieres, eso haré, padre. Charmed, Paymon. Posen para mí. Comenzaré a dibujar ahora mismo. ¿Eh? Espera. Paymon no está preparada mentalmente. ¿En qué postura se debería poner? No. Eso da igual. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué ahora? No sabría explicarlo. Tal vez Seymour pueda ayudarme. Módulo racional... Racional activado. Racional activado. Ahí falta un espacio, ¿eh? Buscando motivos lógicos que expliquen la petición de Mayme. Resultados, datos insuficientes. No es posible ofrecer una respuesta. El módulo racional ha determinado que dicha petición carece de lógica, señorita Mayme. Oye, Seymour, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo exactamente? Espera, no. Mayme, no le puedes pasar el problema a Seymour. Mi objetivo principal es organizar los fragmentos de información. Seymour, ¿estás bien? Parece que se ha apagado. Lo siento, Paymon. No hay tiempo para explicaciones, si no, será demasiado tarde. Bueno, Paymon supone que no queda más remedio. Paymon no tiene un buen presentimiento, pero confía en ti, Mayme. Yo también confío en ti. Sí, pero ahora... A ver, a ver, a ver. Sé que no harás nada que nos ponga en peligro. No, se pone a pintar en medio de... Vale. Aunque Paymon todavía no sabe cómo debería posar. Charmene, ¿se te ocurre algo? Todo controlado. Las dos juntas. Segura de ti misma. Ya no tienen escapatoria. ¿Y dónde se pone Paymon? Y bien, ¿basta con que nos quedemos así? Sí, están geniales. Bien, yo me encargo del resto. Como si estuviera tratando de insuflarse ánimos a sí misma, Mayme respira profundamente y su cola se agita levemente. A continuación, sin mediar palabra, comienza a dibujar. Durante todo el proceso, ya sea mientras dibuja en su cuaderno, mientras las escrutina, mantiene un semblante impasible, como si estuviera sumida en una profunda serenidad. Poco después termina el retrato. Ya he terminado. ¡Wow! ¡Qué rápida! Vamos, Charmene. Veámoslo juntas. Esto... ¿Esto es un cuadro? ¿Me he metido en el cuadro? A ver, vamos a ver. Te he traído hasta aquí sin haberte saludado siquiera. Ah, que este es padre, el que está hablando. Sí, hombre, sí. Pero podías avisar o algo, ¿no? Te teletransporto. No sé. Esto no irá por orden o algo, ¿no? Aquí está. Pensaba que pasaba por el medio Y no le daba a ninguno Sí, sí Cuenta, cuenta Esto Por fin estás aquí Hacía mucho que quería conocerte y hablar contigo, Charmed ¿Nos conocemos? Así es, te he estado observando y sintiéndote todo este tiempo Pude sentirte por primera vez cuando esa jovencita que tanto adora pintarte trajo a mi interior Sentí una luz calidad que se movía por mis órganos y mis venas corriendo de un lado para otro Elinas Así es, ¿te gusta mi nombre? A mí me encanta ¿Por qué tienes el aspecto de una melusina? ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que es un aspecto muy hermoso ¿No crees, Charmed? Las quiero tanto Son unas niñas preciosas ¿Cómo puedo elegir mi propia apariencia? Elijo la que me parece más bonita ¿Las melusinas son tus hijas? Así es Fue algo que ocurrió hace mucho tiempo Cuando experimenté por primera vez lo que era la muerte Muchos se adentraron en mi cuerpo Un espíritu de aguas primigenias Muchos animales de metal Pensé que, al igual que aquellas dos personas Venían a explorar y recoger mi sangre Al principio me alegró mucho que vinieran Pero al final Acabaron luchando entre sí En aquel momento yo ya había fallecido Estaba muy débil Así que no pude sino limitarme a observar Y sentir las heridas que dejaban en mi cuerpo Al final Alguien provocó Una explosión terrible Muchos murieron Incluso los animales de metal Aquellos que sobrevivieron Se marcharon Y todo quedó en silencio de nuevo La explosión provocó Que pequeños fragmentos Se desprendieran De mi cuerpo Pero con el tiempo Pequeñas criaturas Comenzaron a brotar De aquellas heridas De mi carne abierta Me hace muy feliz Ver que son tan hermosas E inteligentes Fue entonces Cuando me di cuenta De que sirvo para algo más Que para La desolación También soy capaz De albergar nueva vida Así que hablé con ellas Les conté muchas cosas Y les enseñé a construir Sus propios hogares Para que crecieran a salvo Poco a poco Este se volvió Un lugar feliz Y animado Pasado un tiempo Dejaron de escuchar mi voz Aunque no me importó Fue como cuando Mi madre se despidió de mí Los niños crecen Y tienen que alejarse De sus padres Ahora Solo esa pequeña A la que tanto le gusta pintar Sigue hablando conmigo Fue precisamente Porque trajo A sus amigos con ella Que he podido conocerte Me hace muy feliz Tú eres El padre de Maime Exacto Eres muy especial ¿Sabes? No me di cuenta De que mi sangre Era venenosa Para los humanos Hasta que ya era Demasiado tarde Pero cuando entraste En contacto con mi sangre No solo no te envenenó Sino que empezaste A conectar con mi mente Y con la de mis hijas Ahora puedes ver Y sentir muchas cosas Eres la segunda persona Que conozco Que no teme a mi sangre Ojalá Hubiera más como ustedes En este mundo ¿Quién era esa otra persona? No se conocen Pero si los vi hablar mucho Fue una persona Que hizo que mi corazón Volviera a latir Jacob Hace ya mucho tiempo Él Y otra persona Entraron en mi cuerpo En busca de mi sangre Absorberla Fue realmente beneficioso Para él Por aquel entonces Mis hijas todavía No habían nacido Y yo me sentía Muy solo aquí Por eso me alegró tanto Conocerles Y haber sido de ayuda Supongo que él hizo Que mi corazón Volviera a latir Como agradecimiento Por haberlo ayudado Con mi sangre Pero no puedo acertarlo Por eso Te estoy muy agradecido Por haber detenido a Jacob Y a mí también ¿Por qué? Porque si resucitara Mi corazón Volvería a latir Mi sangre Volvería a recorrer Por mis venas A correr por mis venas Y mis órganos Y volverían a funcionar Poco después ¿Qué harían mis niñas Si eso ocurriera? Las destruiría A ellas Y a sus pequeñas casitas Eso me haría sentir Muy desdichado Aunque tú me veas así Mi cuerpo es gigantesco Y aterrador O sea Ese es el esqueleto Que hay, ¿no? Del dragón Originalmente Mis hermanos Mis hermanas Y yo Nos separamos De nuestra madre Para venir a jugar A la superficie Pero pronto Me di cuenta De lo que era tan De que lo que era tan divertido Para mí Resultaba aterrador Para los demás Para cuando me percaté De ello Ya era demasiado tarde Me apena Y me arrepiento De haberlo hecho Por eso le pedí a Maime Que dibujara Con mi sangre Y que te Entregaras su obra Así podría darte Las gracias Personalmente Gracias Charmed Por detener mi corazón Si yo vivo Muchos otros Sufrirán No quiero que algo así Vuelva a ocurrir No tienes que darme Las gracias Lo hice Para detener a Jacob Bueno Esta es Una oportunidad única Hace mucho Que no tengo Una consciencia Tan clara Hablemos de otras cosas ¿Hay algo De lo que quieras hablar Charmed? ¿De dónde vienes? Pues estoy aquí Gracias a mi madre Mi madre es la mejor Persona que hay En este mundo Fue ella la que Me puso nombre Creo que es un nombre Muy bonito Suena alegre Antes de nacer Flotaba por el oscuro Universo Hacía frío Y me sentía solo Era tan desdichado Que me pasaba Los días llorando Pero un día Escuché la voz De mi madre Ella quería Que naciera En un mundo hermoso Quería darme una vida Y que estuviera fuerte Y sano Quería que tuviera Un nombre hermoso Me ayuda a tener Muchos hermanos Y hermanas Y hacer una infinidad De amigos Y apreciar los hermosos Paisajes que hay Más allá de la oscuridad Del universo Me alegra mucho Que mi madre No me mintiera Todos mis hermanos Y hermanas mayores Fueron muy buenos Conmigo Y más tarde Tuve mis Más hermanitos Y hermanitas Así que aprendí a hacer De hermano mayor Más tarde Abandonamos el subsuelo Y pude sentir El viento Soplando sobre mi piel El calor del sol Las aguas frías Y cálidas La vida es maravillosa Soy muy feliz Por haber conocido Este mundo Sin embargo Me di cuenta De que yo era Distinto al resto De los seres Las cosas que a mí Me hacían feliz Y me parecían divertidas Para ellos Eran aterradoras Y les hacían daño Al final Me caí aquí Y morí Eso me hizo sentir triste Y feliz al mismo tiempo Quería atesorar La vida que mi madre Me había dado Pero mi existencia Causaba dolor Así que pensé Que era la única solución Posible Más tarde Yo también hice Que esas niñas Caminaran por este mundo Al igual que mi madre Me había dado una vida A mí Estoy tremendamente Orgulloso de ello Háblame De Jacob ¿Te refieres A la persona de antes? Me temo que no sé Mucho sobre él No se parece a ti Incluso después De beber mi sangre No fui capaz De entablar Conversación con él Al principio Vino con otra Con otra persona En busca de mi sangre Pero sentí Que eran muy diferentes Hay cierta oscuridad En su interior El poder del oscuro Y gélido universo Aunque por lo que veo Mi sangre Le ha servido Me alegro ¿Cómo que te alegras? Después de aquello Solía venir a recogerla Hasta aquel día En que hubo Un gran enfrentamiento En mi interior Él también participó Y desde entonces No volvió a venir Me preocupaba Que hubiera fallecido Pero le he vuelto A ver hoy No solo no muerto Sino que se ha vuelto Más grande y fuerte Bien por él Háblame Del protofisurador Que vimos Bueno Quedaste atrapada Me di cuenta De que si no hacía nada Yo viviría Y ustedes morirían Había comenzado A recuperar mi poder Así que se me ocurrió Que podía utilizar Mis nuevas células Para destruir la barrera Que te mantenía aprisionada Así podrías moverte otra vez Eran tus células Así es Son capaces De eliminar Las sustancias nocivas Y proteger a las niñas Pero no son tan inteligentes Como ellas Por eso te atacaron Lo siento mucho Aunque me alegra Que al final Pudieran echarte una mano Debería irme Maime y Paimon Estarán preocupadas Sí A mí tampoco Me queda mucho más tiempo Aún tengo muchas cosas Que contarte Pero la vida Que me han dado Esta vez Está llegando a su fin Charmed ¿Me harías un favor? ¿De qué se trata? Dile a Maime Que ¿Qué debería decirle? Ah, sí Dile que sus cuadros Son realmente hermosos Que la quiero Y que estoy muy orgulloso De ella Y dile Que se lleve bien Con sus hermanas Y que todas la quieren mucho Te lo pido Charmed Lo haré Muchísimas gracias Me alegro tanto De haber podido verte Espero Que llegue el día En que pueda caminar Por este mundo Sin tener que preocuparme De lastimar Y matar a otros Si llegara ese día Te prometo Que te dejaré ver Mi verdadera forma Ya estamos Con las misiones De verdad Es que no podemos Tener ni un alegre Charmed Charmed ¿Te encuentras bien? Llevas mucho rato Con la mirada perdida Y en silencio Charmed se ha quedado Como Seymour Dijo que iba a buscar datos Y se ha quedado ahí quieto Y sin moverse Durante un buen rato Tus cuadros Son realmente hermosos Te quiero mucho Y estoy muy orgulloso De ti Charmed ¿Qué? Charmed ¿A qué viene todo eso? ¿Estás bien? Se me han secado Los ojos De mirar tan fijamente Estoy bien Tranquilo Alguien me pidió Que te dijera Esas palabras Maime Ya veo Gracias Tienes que llevarte bien Con tus hermanas Ellas te quieren mucho Yo siempre me he llevado bien Con mis hermanas Aunque si es padre Quien lo dice Bien Lo haré Gracias Bien Lo haré Gracias Charmed Paymon Paymon estaba tan concentrada En Charmed Que no se ha dado cuenta Cuando ha vuelto A convertirse en piedra Además parece que Los terremotos de antes Se han detenido Tenías tanta prisa Por dibujarnos Porque Paymon ya lo entiende La gente dice Que una buena obra Es capaz de absorberte Por eso tenías Tanta prisa Por pintarnos Querías absorber A Charmed No Eso no tiene mucho sentido Maime ¿De qué va todo esto? Ya te lo explicaré Todo aún más tarde De momento Tanto nosotras Como las melusinas Estamos a salvo Bueno Pero no te olvides De contárselo todo a Paymon ¿Qué les parece la pintura? Pueden decir Todo lo que quieran Sobre ella No le he dedicado Mucho tiempo Y todo lo que ha ocurrido Me ha pasado factura Así que Ay no No es que esté intentando Justificarme Solo que creo Que es mi mejor obra Que no es Mi mejor obra Y bien ¿Qué les parece? Me encanta ¿Es exactamente Lo que te gusta? Paymon no la comprende Bien Me alegra oírlo Paymon no sabe Cómo describir la pintura Salvo diciendo Que es genial Es como el culmen De tu obra Me basta Con que les guste Me hace muy feliz No se me dan bien Las palabras Ni soy tan lista Como Paymon Pero me he sentido Muy feliz Estando a su lado Por eso quiero darles Algo que las hará Felices Primera organización De los datos fragmentados Completada Se mueve otra vez Ahora ya soy capaz De responder las preguntas Que no pude antes Te refieres a Cuando la señorita Paymon Preguntó acerca de mi dueña Y el propósito de su petición Señorita Maime Soy el prototipo original 4ACV07 Fruto del diseño De sonido mecánico estridente Para acompañar Y proteger A la señorita Marian Marian Ese nombre Me resulta familiar Por supuesto La señorita Marian Es mi dueña Mi venera orden Fue La de sustituir A sonido mecánico estridente Y acompañarla Para protegerla Y asegurar su felicidad No he sido capaz De cumplir Con mis responsabilidades Durante 3 De mis 7 ciclos mecánicos Debido a la ausencia De mi módulo de relés En realidad Soy incapaz De determinar La ubicación De la señorita En estos momentos Esto no debería Haber ocurrido Mi unidad de discernimiento Requiere un ajuste inmediato Así que Si me lo permiten He de despedirme Por ahora Mi módulo resolutivo Ya ha determinado La ubicación más apta Para la recopilación De información Así que He de partir Inmediatamente ¿Qué? Espera Seymour ¿Te vas a ir sin más? Por supuesto Muchísimas gracias Por haber cuidado De mí hasta ahora Señorita Maime Pero tengo órdenes Que cumplir Entonces Iré contigo Negativo Grado de dificultad Estimada Alta Por su seguridad Me temo que he de rechazar Su propuesta Señorita Maime No obstante Estoy dispuesto A prometerle Que regresaré Cuando encuentre A mi dueña Para darle las gracias Como es debido Lamentablemente Debido a la pérdida Parcial de información Que ha sufrido Mi memoria No logro determinar La ubicación exacta De la comunidad Cruz de los Narcisos Me suena Me suena Me temo que esta búsqueda Consumirá una gran cantidad De tiempo Lo lamento Entiendo Tienes algo que hacer Por eso tienes que irte Pero volverás a buscarme ¿Verdad? Afirmativo De acuerdo Ten cuidado Seymour No olvides regresar Mi amuleto Ahora te acompaña Así que ni se te ocurra Averiarte En ningún lugar raro O no podré encontrarte Se lo prometo Señorita Maime Cumpliré con mi misión Y volveré a las coordenadas En las que se encuentre De acuerdo Entonces tengo que aprovechar Que estoy inspirada Para dibujar ahora mismo Vuelvan a verme Cuando haya terminado Es una promesa Cuidaremos de Seymour Por ti Bien Charmed, Paimon Y Seymour Tengan cuidado Me voy Maime Bueno ¿Y a dónde tenemos Que ir ahora entonces? ¿A esa comunidad Cruz de los Narcisos? Yo sé dónde ir Pues sí Ya hemos estado allí ¿No? Aunque hay que hacer Un montón de cosas raras Para llegar hasta allí Paimon no está segura De si Seymour Podrá lograrlo Bueno Pues en marcha Cuando todo esto Se solucione Seymour Volverá a buscar a Maime ¡Bueno! Pinturas Ensoñaciones Y perros mecánicos Tenemos un logro Por descubrir el secreto Que se oculta en el interior De Ninas Y hemos terminado Sí Pero no Como nos han dicho Tenemos que ir A la comunidad Cruz de los Narcisos Sorbito de café Bueno Como ya sabéis Aquí Tenemos esta sala En la que ya hemos hecho Alguna misión Y como veis Se nos activa Aclarando incógnitas Esta es la comunidad Cruz de los Narcisos Registrando datos Información y ubicación Registradas en la unidad De almacenamiento Nosotras ya hemos estado Aquí antes Paimon no cree Que esa Marian A la que buscas Esté aquí Pero puede que encontremos Alguna pista Que no viéramos entonces ¿Te acuerdas de algo más Ahora que estás aquí Seymour? Negativo La información Que acabo de recopilar Todavía está pendiente De análisis No puedo extraer Ninguna conclusión En estos momentos Pues tiene pinta De que vamos a tener Que esperar aquí Una eternidad Afirmativo Iniciado Exploración telemétrica Tiempo restante Desconocido La función interactiva Permanecerá inhabilitada Durante el proceso Oye Un momento Recibido Exploración telemétrica Interrumpida Esperando Esperando No más instrucciones De la señorita Charmedy Paimon Ahora que Paimon Lo piensa No sabemos Gran cosa Sobre ti Seymour Lo único que sabemos Es que tu verdadera dueña No es Maime Sino alguien Llamada Marian Efectivamente La señorita Marian Es mi verdadera dueña Según mi módulo Resolutivo estándar Hay una gran probabilidad De encontrar Alguna pista Sobre su paradero En la zona Sí Eso ya lo has dicho Pero todavía seguimos Con las mismas Preguntas básicas A Paimon le parece Un momento ideal Para responderlas ¿No crees? ¿Por qué no nos hablas De Marian Y de ti? Así podremos Entenderte mejor Como desee Mi gentil señorita Vamos Charmed Pregunta tú algo Háblanos de ti Seymour Soy el prototipo original 4ACV07 Fruto del diseño De sonido mecánico Estridente Para acompañar Y proteger A la señorita Marian ¡Qué manía! Tengo con leer Lo de sonido mecánico Estridente Peimon se ha quedado Igual que antes Fui creado por Sonido mecánico Estridente Muy bien Estoy equipado Con la tecnología Óptica Más puntera Una unidad De almacenamiento Reminiscente Una unidad De discernimiento Y muchas otras funciones Del Instituto Filosofía De filosofía Natural De Fontaine Y otra vez Peimon Sigue igual que antes Aunque suena A algo increíble Cuanto mejor sea El equipamiento Más difícil De reparar Aviso Llevar a cabo Una exploración telemétrica Periódicamente Para reducir La frecuencia De ese tipo De incidencias Es decir Que para poder decirnos Algo de este lugar Primero tienes que hacer El análisis Ese espectral ¿No? Efectivamente Para ser más precisos Sonido mecánico Estridente La información La información relacionada Con sonido Puede utilizarse Para sonido De esta forma Puedo mantener Un registro Del día a día De la señorita Marianne Y actuar Como su agente Auxiliar No entendimos Nada Omitiste Todo lo importante ¿Qué es eso De agente Auxiliar? Un agente Es un miembro De la Gendarmería Fantasmal A cargo De diversas Investigaciones En este caso Auxiliar Hace referencia A Seymour El prototipo 4ACV07 ¿Quiere decir eso Que Marianne Es un agente De la Gendarmería Fantasmal? Afirmativo ¿Qué? Si es un agente ¿No sería más fácil Buscar en los registros Oficiales? ¿Qué hemos venido A hacer aquí? La identidad De la señorita Marianne Como agente Era secreto Además El caso Del que estaba A cargo Estaba Sonido mecánico Al frente Estaba Sonido Por eso Sonido Ya está Se ha roto Otra vez Aviso Llevar a cabo Una exploración Telemétrica Periódicamente Para reducir La frecuencia De este tipo De incidencias Tal vez Deberíamos Probar Con otro Tema ¿Alguna Otra Pregunta? Háblame De la Comunidad Cruz De los Narcisos ¿De verdad Vamos a encontrar Alguna pista Sobre Marianne Aquí? No sab No habías Estado aquí Antes ¿Verdad Seymour? ¿Por qué Crees Que encontraremos Algo Aquí? Mis registros Más recientes Indican Que en mis Últimos registros Antes de conocer A la señorita Maime Trataron sobre La ejecución De un programa Concreto Era un programa Para atrapar Fugitivos De la comunidad Cruz de los Narcisos La señorita Marianne También ejecutó Dicho programa Como su compañero La seguía Y a sonido Hasta el interior De Ninas Allí descubrimos Algunos miembros De la comunidad Cruz de los Narcisos Incluyendo Al principal Miembro De la comunidad Jacob Ingol Jacob Era también Miembro Entonces Marianne Iba Tras él Afirmativo Así que al final Todo estaba relacionado Deberíamos haber capturado A ese tipo Y haberlo interrogado Peimo se pregunta Si volverá por aquí Si nos lo encontramos De nuevo Tendremos que hacerle Un par de preguntas No creo que sea La clase de persona Que responde preguntas Así sin más Bueno Pues si no funciona Siempre podemos usar la fuerza Algo tenemos que hacer Es eso Quedarnos aquí De brazos cruzados Hasta que Seymour Se acuerde Si no me equivoco Se refiere a la exploración Telemétrica Señorita Peimo Sí Eso Mmm No Oh sí Háblame de tus últimos registros Una feroz contienda Se desató en Elinas Entre los miembros De la comunidad Cruz de los Narcisos Mi unidad de almacenamiento Experimentó un error Debido a un gravísimo impacto Nuestro deber Era frenar Los planes de la comunidad Por ello Para detener a Jacob Ignol Y Sonido mecánico estridente Sonido mecánico estridente Debido a que Sonido mecánico estridente Sonido De verdad De verdad La señorita Marianne Sonido mecánico Deberías descansar un rato Aprecio su consideración Señorita Charmel Peimon cree que lo mejor Es esperar a que Seymour Termine esa cosa Que tiene que hacer El caso es que Jacob Estaba intentando Hacer algo malo Dentro de Elinas Y que Marianne y Seymour Intentaron detenerlo ¿No? Efectivamente Su versión es tal vez Excesivamente resumida Pero es completamente acertada Ojalá supiéramos más Encontrar a Marianne No será fácil Bueno Tampoco tenemos Muchas opciones Tendremos que esperar A que Seymour Haga su exploración Efectivamente Mis cálculos corroboran Que esa es nuestra mejor opción Para cumplir con nuestro cometido Pero vas a tardar mucho ¿No? Si no desea Puedo hacer un cálculo Preliminar de la duración Total del proceso Duración estimada Desconocida Eso no nos ayuda Eso no nos ayuda a nada Bueno Paimon ya ha preguntado Todo lo que quería Seymour Pero ahora tiene preguntas Para ti Charmed Prometiste que se lo explicarías Todo a Paimon Bueno Es que no he tenido La oportunidad Sí Pero ahora no hay nadie Que pueda Interrumpirnos Y tiene que ver Con Seymour ¿Verdad? Vamos Explícalo de forma Que Paimon lo entienda Así que eso fue lo que pasó Pues durante todo ese rato Estuviste diciendo cosas raras Paimon pensaba Que habías perdido la cabeza Aunque lo importante Es que estés bien Por cierto Podemos dejarte aquí A que hagas tus exploraciones ¿No? ¡An! ¡Estás despierta! Buenos días Paimon Caballera Charmed Sí Les presento Esta es nuestra amiga La Océanida Ann Y este es No sé Eres el perro tonto Seymour ¿Conozco? Carezco De los datos pertinentes No creo que hayamos tenido El honor de conocernos Océanida Ann Yo tampoco Pero en cuanto te vi Supe que eras Seymour ¿Qué está pasando? Seguro que No sé Qué raro es todo Llevar a cabo Una exploración telemétrica Periódicamente Para reducir la frecuencia De este tipo de incidencias Bueno Esto es lo que pasa Así que Seymour está buscando a Marianne Ya le sonaba el nombre a Paimon La persona que estaba buscando Seymour También se llamaba Marianne Aviso Llevar a cabo una exploración telemétrica Periódicamente Para reducir la frecuencia De este tipo de incidencias Esto junto a lo de sonido Mecánico-stridente Son las dos frases del día ¿No? ¡Qué fastidio! ¡Perro tonto! Según lo que nos ha contado Seymour No debería ser la misma Marianne ¿Cierto? El tiempo no coincide Basándome en sus palabras ¿Puedo deducir que ha conocido a alguien Llamado a Marianne en el pasado? O tal vez Ha leído O oído hablar de tal persona De fuentes distintas a mí El nombre es el mismo Hagámoslo así Llamemos a Marianne De letargia Marianne 1 Y a la que busca Seymour La llamaremos Marianne 2 Negativo La señorita Marianne que buscó Tiene una prioridad secuencial superior Para evitar confusiones Debería ser Marianne 1 Vale ¿Qué? Seymour ¿Tú piensa que el número 2 Es mayor que 1? Los fragmentos de información Para analizar su declaración Aún están en proceso Se ha atascado de nuevo ¡Perro tonto! ¡Qué mala oceanidad eres, Sam! Paimon no se lo esperaba No sé por qué me entraron esas ganas Organización preliminar de datos completada Por las siguientes 15 razones Oceanidaan Considero que tu declaración es irrazonable En primer lugar Esto... Para, 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 para Que sí, que sí Eso no importa Siéntate Buen chico De acuerdo ¿Por qué? Si te sientas Tu estabilidad para tomar imágenes Será más fija ¿No? Exacto Oceanidaan ¿Necesitas que te tome una imagen? Estoy equipado con la tecnología óptica Más puntera De mi Instituto de Filosofía Natural de Fontaine ¿Puedo...? No Gracias De acuerdo Anne le está tomando el pelo de una manera... ¿Vienes a letargia, Seymour? Así verás si Marian es la Marian que buscas Sí Paimon tiene razón Claro Una propuesta razonable ¿Y a qué esperamos? Caballera Charmed Paimon No se molesten Me encargaré de guiar a Seymour Tengan cuidado Eso Nos vemos más tarde ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?